A través de esa plea, en los casos terciados de los externos, en un caso de médico maestro, va una invitada a la que refiere, va una gran representante de las causas de los desarmacidos, Araceli Salcedo, en fin, se ha decidido por personajes externos que nos despecen a la coalición. Leo David, compañero de Papantla, en el segundo lugar va la compañera de Álamo, Elizabeth Zerrantes, en el tercero va un maestro deportivo, ahorita nos refiero el nombre, mi memoria no es tan pródiga, en el cuarto lugar va una compañera de Orizaba, del Moreno, en el quinto lugar va un compañero de Acayuca, de nombre Andrés. Y en el sexto va la ciudadana Mónica Robles, candidata externa del Moreno. ¿A la celis a 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 la celis? En el segundo lugar está nuestra dirigente estatal de mujeres, Lisset Martínez. En el tercer lugar un destacado militante ciudadano, también Juan Montané, de las Cústulas. En el cuarto lugar está nuestra amiga Georgina Aguilar, de Córdoba, y así entre otros. ¿A qué se debió el rumor o la amenaza o la advertencia de la ruptura de la coalición aquí entre el PES y Morena hace unos días? Bueno, yo creo que las especulaciones son normales, derivado de los saloneos que son también normales. Seguirá seguramente habiéndolos en política, en algunos distritos, pero lo importante, insisto, no es la unidad de la coalición. La ruptura por ningún motivo se justifica o se justificaría por el interés territorial de alguna cuestión distrital. Yo creo que más allá que las habrá o las podrá haber, más allá de eso, la coalición va firme. La coalición va porque lo fundamental es el cambio del régimen y cambio de los mexicanos. Lo demás es cuestión normal, son vaivenes de la democracia en una coalición como esta, que no es una coalición, debo decirlo, sencillo, ustedes lo saben. Sin embargo, tanto Manuel Huerta como sus militantes, Gonzalo Guisa como su militancia, Ramón Díaz y nuestro amigo Vicente Aguilar como su militancia, estamos haciendo, por supuesto, con madurez política, un gran esfuerzo para que la coalición prevalezca ante cualquier interés partidario, sin detrimento de los derechos ciudadanos como bien pensábamos en el gobierno. Oye, Guisa, ¿cuántos votos aportará tu partido? ¿Cuántos votos en este provincio le aportará tu partido? Ya que vimos que en Emiliano Zapata, de 9 mil y pico de votos, solamente fueron 130 y tantos votos. No fueron 500, pero mira, nosotros actualmente tenemos más de 100 votos, más de 100 mil votos en el Estado de Veracruz. Es lo que tenemos. Nuestro, es la política de lo deseable, lo posible. Lo que tenemos son 100 mil votos, lo que deseamos es tener miles y miles de votos en el sur. Pero lo posible lo hará el ciudadano en el momento de la elección. Entonces, lo posible será el día primero de junio. Yo considero que será alentador para la coalición y será alentador para los coaligados, para los partidos coaligados. Creo que ahí está la oportunidad que tenemos, porque sentimos que la sociedad ve con simpatía a la coalición. Y por tanto ve con simpatía a los partidos que la integran. No estamos en otro lado de la simpatía. Y esto nos permite a nosotros decir, tanto como coalición que como partido, que nos irá bien y realmente a los partidos. Eso es cierto. Decisiones, como lo dicen los estatutos, a nivel nacional, las designaciones han dado a la lista. Bueno, yo nada más quisiera concluir con una reflexión por las preguntas finales. Esta coalición usó métodos que involucraron a los ciudadanos. Aquí no hubo decisión de los liderazgos, nada más. Somos responsables de llevar el proceso político junto con las direcciones nacionales, de acuerdo a los convenios. Estamos seguros que ninguna coalición, ni los adversarios, ni los partidos, nos puso estos métodos que usamos para dirimir y resolver las candidaturas que hoy expresan esta coalición. La coalición lleva esa fuerza de los ciudadanos. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y que seguramente van a difundir las informaciones vertidas. Miguel Ángel Llunes, pues ya yo insisto, se parece a ese que se llamaba Pierno Royuno. Miren, nos parece grave que el que malgobierna Veracruz el día de hoy, nos enteremos ayer más bien, como diría el clásico, de que ya interpreta al fiscal y asume las tareas de fiscal en el tema tan grave que la candidata al Senado en la posición 13, Tania Carola, denuncia ante la fiscalía con video de por medio y todo, y él asume que no hay denuncia y ya juzga y actúa. Eso es muy grave esa noticia. Nos parece por esta pregunta de Eva Cadena, porque por ahí viene la misma historia, de un régimen que se niega a ser sustituido por esta fuerza emergente que tiene esta coalición. Obviamente el mensaje que mandan es que la impartición de justicia, la procuración de justicia en Veracruz está en las valencianas del que malgobierna Veracruz. No hay autonomía del fiscal y obviamente por eso estamos como estamos.